Son 7 y 52 de la noche y ya el juez Rubel Chelenco Trina Paredes dio su dictamen. Finalmente el alcalde provincial, el ingeniero Edgar Marrero Solcedo, se va con 18 meses de prisión preventiva y los funcionarios, tanto el gerente Ilcher Barmecheda y Tinoco, también son los funcionarios que también están con orden de captura. Omar Noreña y la señora Patricia Romero. Voy a acercarme a hablar con Joffrey López para conversar con él, que él también está transmitiendo a los diversos medios acerca de ya la determinación que finalmente dio el juez. Voy a conversar con Joffrey. Hola, Joffrey, ¿cómo estás? Muy buenas noches para el noticiero Barranca TV. Finalmente el juez ya dictaminó este fallo donde se indica la prisión preventiva, 18 meses al alcalde y dos funcionarios más, entre ellos el gerente y otro funcionario como Tinoco, Omar Noreña y la señora Patricia Romero. Finalmente continuará su proceso. Sí, finalmente un proceso muy extenso, largo, desde las 7 y media de la mañana. La gente se ha ido congregando poco a poco aquí en el fronte del Poder Judicial. Algunos todavía con alguna duda, pero creo que finalmente las pruebas han sido contundentes, las evidencias han hablado por sí mismas. El juez ha evaluado y ha considerado que 18 meses de prisión preventiva es muy excesiva, pero sin embargo amerita, porque están el peligro de fuga, el peligro procesal, 9 meses es suficiente. 9 meses de presión preventiva para el señor Elgar Marreo Saucedo, también para su exgerente municipal, Iris Pablo Elbarnechea, y para el señor Espinosa Tinoco, quien es el jefe, era el jefe de, bueno, hasta hoy era el jefe de personal, y ya en estos momentos la policía debe ir tras su captura. En cuanto a nosotros procesal, el caso del señor Omar Noreña y la señora Patricia Gomero, ¿cómo quedaría su caso? Lo que hemos entendido es que el juez ha evaluado que estas dos personas pueden seguir su juicio en libertad. No están, en estos momentos, no ha sido una sentencia condenatoria ni absolutoria para nadie. En estos momentos está en un proceso judicial. En el caso de estas dos personas, incluso la señora Patricia Gomero, podría ir a prisión, 12 años, todavía culminando el proceso. Sin embargo, se considera que tiene arraigo porque la fiscalía no ha demostrado con eficiencia su peligro de fuga y su arraigo familiar. Entonces, por estas deficiencias, lo ha dicho así bien claro el juez, por estas deficiencias de la fiscalía, Patricia Gomero, no se ha podido demostrar su peligro de fuga ni su peligro procesal. Por lo tanto, tiene arraigo y puede llevar su juicio en libertad. Y lo mismo para el señor Omar Noreña, que ha sabido también demostrar que tiene 25 años trabajando en la municipalidad, que no se va a fugar y que él va a seguir su juicio en libertad. En cambio, en los otros, ha condenado y ha resaltado que el alcalde debe ser un hombre de ejemplo para su comunidad y no debe de mantener este comportamiento desafiante contra la ley de manera sistemática, ocultando información y mandando a destrozar documentos. Por lo tanto, bien merecida la prisión preventiva para el señor Edgar Marrero. ¿Es un precedente en la historia de la provincia de Barranca que un alcalde se vaya a prisión preventiva? Mira, casualmente aquí no tenemos candidatos en estos momentos a la alcaldía. ¿Por qué será? Los candidatos a la alcaldía saben muy bien que hay que invertir varios cientos de miles de soles para poder llegar al poder. Y una vez en el poder tienen que recuperar ese dinero. Entonces, este precedente a ellos les parece aterrador. Y es por eso que no están acá. Entonces, se siente un buen precedente para el pueblo de cautelar los recursos públicos y el Ministerio Público. El Poder Judicial está haciendo un gran trabajo. ¿No?